Hoy hablamos de Matilde Ras. Se interesó por la grafología a raíz del descubrimiento del libro Método práctico de grafología. De forma autodidáctica estudió y se dedicó a comprobar entre familiares y amistades la veracidad de los signos grafológicos interpretando cartas manuscritas que estos le remitían. En 1917 publicó su primer libro Grafología, estudio del carácter por la escritura y a mediados del año 23 la concedieron una beca para trasladarse a París donde recibe clases de peritación grafológica convirtiéndose así en la verdadera introductora de la grafología clásica en España, Portugal e Hispanoamérica. En 1925 rompió barreras luchando contra la incredulidad de muchos, imponiendo con un éxito arrollador sus trabajos de interpretación grafológica que continuó durante toda su vida. Incrementó sus publicaciones cada vez más en diarios y revistas de España, Sudamérica, Portugal y Francia, llegando a publicar su segunda obra Grafología, las grandes revelaciones de la escritura, convirtiéndose así en la referencia profesional en el ámbito grafológico. El éxito de sus pioneros estudios grafológicos nos revela una matiz de ras que se convirtió en la primera mujer experta en grafología. ¡Gracias! ¡Gracias!